Un aplauso y a empezar a celebrarlo todos los días de nuestra vida, pero sobre todo, todos los días del calendario. ¡Amén! ¡Amén! ¡Te vamos, Señor! ¡Te bendecimos, Padre! En el cielo y la tierra y debajo de ella declaramos que tú eres Señor. En el cielo y la tierra y debajo de ella declaramos que tú eres Señor. En el cielo y la tierra y debajo de ella Declaramos que tú eres Señor En el cielo y la tierra y debajo de ella Declaramos que tú eres Señor Eres duero y cordero y volando Que borro todos mis pecados Tu majestad confiesa en mis labios Cada día el calendario En el cielo y la tierra y debajo de ella Declaramos que tú eres Señor En el cielo y la tierra y debajo de ella Declaramos que tú eres Señor En el cielo y la tierra y debajo de ella Declaramos que tú eres Señor En el cielo y la tierra y debajo de ella Declaramos que tú eres Señor Eres tú eres tú Eres tú eres cordero y tu lado Que borro todos mis pecados Tu majestad confiesa en mis labios Cada día del calendario Cada día del calendario te celebramos tu pueblo Señor No solo un día sino todos los días de nuestra vida Declaramos que tú eres Señor de nuestras vidas Rey de reyes, el cordero y volado Que vertió su sangre en la cruz Para el perdón de nuestros pecados En el cielo y la tierra y debajo de ella Declaramos que tú eres Señor de ella Declaramos que tú eres Señor de ella En el cielo y la tierra y debajo de ella Declaramos que tú eres Señor Eres tú eres tú Eres tú el cordero y tu lado Que borro todos mis pecados Tu majestad confiesa en mis labios Cada día del calendario Aleluya Aleluya En el cielo y en la tierra y debajo de ella Declaramos que tú eres Señor Declaramos que tú eres Señor Declaramos Que tú eres Señor Lo declaramos porque tú eres el Señor y así lo creemos Cuantas pueden dar un grito de victoria Aleluya Todos los días te confesaremos Señor La gloria